Muy buenos días para todos. Estamos iniciando una nueva mañana y lo hacemos con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha alegría. Sabemos esa presencia de Dios que nos anima y que nos acompaña cada día. Y por supuesto, ese amparo maternal de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Hoy este saludo desde una de las basílicas más antiguas, tal vez la más antigua, dedicada a nuestra Madre Santísima en Occidente. Hacemos referencia a la Basílica Mayor de Santa María la Mayor en la ciudad de Roma. Monseñor Orlando Roa, arzobispo de Ibagué, brevemente nos dice una palabra sobre este lugar tan importante dedicado a la Madre Santísima. Bienvenido, Monseñor. Esta es una basílica. Muchas gracias, Monseñor Misael, por darme la oportunidad de decir una palabrita sobre este lugar, construida desde el siglo V, en el contexto de la celebración del Concilio de Éfeso, cuando se proclamó a la Santísima Virgen María como la Madre de Dios, la Teotocos. Es muy común para nosotros, cuando hablamos de la Virgen, referirnos a este misterio. Aquí en este lugar, en esta basílica, está el ícono que se denomina Salus Populi Romano, la protectora del pueblo romano. Ese ícono fue el que llevó el Papa Francisco en los días de la pandemia, cuando se hizo la oración desde la Plaza de San Pedro para presidir una bendición urbi et orbi. Al lado se puso el Santo Cristo, el crucifijo, que lo llaman milagroso, que está en la iglesia de San Marcelo, al corzo. También los dos, el Santo Cristo y el ícono de la Santísima Virgen María, estuvieron acompañando los ritos de las celebraciones de la Semana Santa en la Basílica de San Pedro en el 2020. Aquí nos encomendamos hoy a la Santísima Virgen María, encomendamos nuestras diócesis y la Iglesia de Colombia, la iglesia que peregrina en Colombia, para que la Santísima Virgen María sea también protectora del pueblo colombiano, de la Iglesia en Colombia, de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos, las religiosas, los diáconos, de toda la feligresía que están perseguidas en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Monseñor, muchísimas gracias. Gracias, y los invito para que, implorando la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, impartamos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un día lleno de gracia, de amor y de paz.